si el estado no protege los museos la gente no le va a dar valor no ni lo va con algo prohibido es que la gente le cae atrás exactamente o sea el día que te digan que para entrar aquí tú tienes ahí que pagar algo o que presentar algo sea un documento un permiso a partir de ese día la gente le va a tomar interés y la curiosidad la curiosidad y date cuenta de la importancia que te estoy hablando está en el centro todo este conglomerado en el centro de los héroes pero en calles creo que aquí falta identificar la obra de domingo domingo leís identificar es que ese es el ángel de la libertad y es bueno hacerlo como recomendación y sugerencias una tarda decir explicar que el año yo creo que el mismo monumento una tarea que indique qué significa que se está reconociendo espacio suficiente sí 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 yo creo que pudiésemos aportar en este nosotros en este aporte de unidad esto puede ser como una guía y puede ser turístico también para la alcaldía de santo domingo puede servirle bueno el alcalde el monumento un momento y además un espacio más exactamente un espacio muy importante muy importante porque miren es que no pueden seguir siendo héroes olvidados estos expedicionarios tiene que reconocerle la valentía y el sacrificio que hicieron por la patria no todo el mundo que tuvieron una expedición viene armado a enfrentar un rey me sabiendo que iba a morir e independientemente de que hoy se habla de que la información y el contenido de las redes nos ha ido acelerando la vida y llevando menos menos elementos menos contenido menos contenido yo creo que realmente nuestra historia es muy rica es muy amplia sí y además es la base de lo que es nuestro país y mira cómo queda estamos en ruta al monumento del 30 de mayo el espacio donde fue ajusticiado el tirano rafael leónidas trujillo por eso la importancia cuando habla de contenido por ejemplo este documental que te dije que en cinco años un ministerio de educación no ha sido no nos ha llamado para pese a las comunicaciones para acogerlo está en pelidón pelidón puntocom o sea que el dominicano en cualquier parte del mundo que quiera ver las expediciones de junio hacia la libertad o la muerte porque eso fue o libre muerte lamentablemente murieron se dice que fue un fracaso militar realmente lo fue pero fue la gran clarinada al mundo porque fue un triunfo moral escoger un triunfo ético fue un triunfo de del sacrificio y por eso la raza inmortal mire yo me atrevería también a comprometernos un poco más y hacer que las nuevas autoridades si las nuevas autoridades que tienen que velar ahora en la administración de la educación se asuma un compromiso como este porque es un aporte no le va a costar nada claro no cuesta nada ya es algo que es un gran legado que se puede introducir dentro de los nuevos esquemas de comunicación y de aporte de educación